Ecuador, me he ido a la cuenta de Priscilas Chetín para mirar lo que el Tribunal de Pichincha denegó la solicitud de Fernando Sempertegui, rector de la Universidad Central del Ecuador, UCE, de no entregar los audios donde se trató el supuesto plagio de la fiscal Diana Salazar. Tras esta decisión, Salpentegui deberá compartir los audios que podrían ser clave en la investigación del presunto plagio y sus posibles repercusiones legales. Hasta esta hora, ya entiendo, y de acuerdo a Radio La Calle, en medio digital, ya no les quedaba de otra que entregarlos. Ya se ha entregado una grabación de una sesión de cuatro horas del Honorable Consejo Universitario al Grupo Acción Jurídica Popular, como confirmó Priscilas Chetín y en Radio La Calle. Acción Jurídica Popular revisará la grabación para corroborar la información compartida por el rector, lo que podría esclarecer el debate de la Universidad Central sobre el presunto plagio. En junio de 2023, para hacerles una remembranza, Acción Jurídica Popular interpuso una demanda de acceso a la información contra la Universidad Central por no suministrar datos relacionados con la tesis de la fiscal Salazar. Solicitaron audios, registros y actas de las sesiones donde se discutió el tema. En una votación, la mayoría consideró los errores de la fiscal como simple impericia. Estos documentos pueden arrojar luz sobre el proceso y las decisiones tomadas en relación con la tesis del supuesto plagio. ¡Guau! Esto está más que increíble. Más que increíble, Cuatro Díaz. La cosa se va a poner seria. Sarpente que se resistió a compartir la grabación argumentando que era un intento de difamar públicamente al Honorable Consejo Universitario. También apeló la decisión que exigía la entrega y pidió al juez que garantizara el uso adecuado y legal del audio. En una entrevista, el rector describió la petición de Acción Jurídica Popular como un acto alarmante y sin precedentes en el país, alegando que sólo expondría a los miembros del Consejo a críticas y defamación. ¿Por qué tienen tanto miedo? Esa es la pregunta del millón. ¿Por qué tanto miedo? Y aquí está el texto que dice Ecuador, el tribunal de la sala, administrando justicia en nombre del pueblo soberano del Ecuador y por la autoridad de la Constitución y las leyes de la República, resuelve rechazar el recurso de apelación interpuesto por el doctor Fernando Sarpentegui Fontaneda, rector de la Universidad Central del Ecuador. En consecuencia, se confirma en todas sus partes la sentencia venida en grado, sin costas en esta instancia. Ejecutoriada la presente sentencia, remítase copia certificada a la Corte Constitucional para efectos de lo determinado en el numeral 5 del artículo 86 de la Constitución de la República del Ecuador. Notifíjese y cúmplase. Aquí, no les queda de otra, sino entregar esos audios. ¿Qué va a pasar? No lo sabemos. Pero realmente la situación se pone bastante seca.